Te pedimos Señor que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, por medio de Cristo hemos heredado también nosotros los israelitas. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en que creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad juntos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, 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 aleluya. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A éste tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden cinco gorriones por dos cuartos, pues ni uno de ellos, de ninguno de ellos se olvida Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Ven, siéntese. Todo esto está lleno de tantas enseñanzas que, bueno, si vamos a ver una por una, nos salimos de aquí, nos coge el mediodía y tal vez la tarde. Pero miren, aquí, tanto en la espístola de San Pablo a los Efesios como en el Evangelio, hay dos o tres expresiones de nuestro Señor en el cual contiene tal vez la enseñanza principal. Realmente son tantas que uno no sabe cuál es la principal, pero en fin. Nuestro Señor habla que fuimos, San Pablo le dice a los Efesios que fuimos elegidos por Dios. El día de ayer, en la misma epístola, que no se leyó porque fue la fiesta de San Lucas, se leyó otro Evangelio y se leyó, se leyeron los hechos de los apóstoles, pero San Pablo en la misma epístola a los Efesios, el capítulo anterior, o en el versículo anterior, hablaba que, empleaba esta expresión, fuimos marcados como un sello y fuimos elegidos por Dios desde toda la eternidad. No es, Dios no es como nosotros, que eso nos aparece una cosa ahí y dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto? No, es decir, nosotros estuvimos en la mente de Dios desde toda la eternidad porque para Dios todo es presente. Y nosotros no nacimos por casualidad y después nuestro Señor nos dice, bueno, ¿qué hacemos con esta criatura? A ver, nos va a tocar hacer algo para salvarla. No, al contrario, nuestro Señor nos creó con un sello de predestinación para Él, para su gloria, para nuestra felicidad eterna. Y ese debe ser nuestro consuelo. Nosotros fuimos creados para eso. Nos fuimos creados para el infierno. Uno se va al infierno cuando quiere, pero nuestro destino no es el infierno, nuestro destino es el cielo. Es verdad que cada uno elige el destino que quiere, pero Dios, nuestro Señor, nos eligió para eso. Entonces, y habla de la heredad. ¿Qué es la heredad? Es alguien que le da en herencia a algo. Y la herencia no está del cielo, porque para eso nos creó Dios, nuestro Señor. Y nuestro Señor les está diciendo y le dice a los efesios judíos, ustedes también tienen que ser salvos por Jesucristo. Como diciendo, olvídense de Moisés, porque Moisés vino, es un profeta, un patriarca, un caudillo de Israel que viene a anunciar el Salvador, porque el Salvador ya vino. No piensen que la... porque ellos tenían ese problema. Es decir, nuestro Señor es para los que... los de ahora, pero para los que vivimos de la ley de Moisés sigue siendo la ley de Moisés. Entonces, San Pablo dice, no, es nuestro Señor. Y quien los separa de nuestro Señor, y nuestro Señor les dio por herencia el cielo. Y el que les hace conseguir el cielo es él, porque solamente en unión con él reciben la gracia santificante para participar de la vida divina, que es el cielo. Y nuestro Señor les está diciendo a ellos que miles y miles, dice, ojo con la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque eran los fariseos que trabajaban para desviar a ellos de la nueva alianza que era nuestro Señor. Porque no pensemos que los fariseos hablaban con nuestro Señor solamente en lo que aparece en el Evangelio. Ustedes murmuran, son dos o tres, cuatro, cinco, seis veces que nuestro Señor habla, habla, pero ellos deberían por todos lados estar hablando, por todos lados, en el mercado, en la casa, en la sinagoga, en la calle. Oiga, oiga, tenga cuidado con ese, es con otro Señor. Ah, pero hizo tal milagro. ¿Quién sabe con qué poder lo hizo? No venga, le dicen que hicieron, que le hacían milagros por obra del demonio. Eso es lo que aparece aquí. Pero eso es lo que deberían difundir, por eso se llama la levadura. La levadura, uno ve la masa, tiene levadura, uno no sabe. Pero la señora o el Señor que lo puso ahí, eso comienza a crecer, está medio oculto. Por eso nuestro Señor dice, todo lo que pase, todo lo que suceda, todo lo que digan, todo lo que piensan, será proclamado desde los tejados, como diciendo, todo eso Dios lo sabe. Y también los hombres lo sabrán. ¿Cuántas cosas que se llegan a descubrirse después de años? Pero para Dios, nada es oculto. Y ahí viene la enseñanza de nuestro Señor. Tengan cuidado de aquellos que matan el alma y tengan cuidado de aquellos que tienen poder para mandarlos al infierno, porque ustedes le dieron oído, ojo. Él está tratando de contrarrestar esa levadura que ya estaba en medio de esa masa, que era esa gente que estaba ahí, y los fariseos. Porque ustedes van a ver, está hablando de nuestro Señor y está un fariseo que no dice nada contra nuestro Señor, pero le dice al otro, oiga, eso es cuento. Y ese entusiasmo primero le pone la levadura que no hace crecer, sino que hace disminuir el amor y la admiración por nuestro Señor. Entonces nosotros somos, tenemos como, imagínense que nosotros tenemos un, si usted acaba de recibir una herencia, un sí, sí, mire, incalculable. Tierras, propiedades, dineros en el banco, y está en este documento aquí. Y uno se pone el documento debajo del brazo y tiene que andar con ese documento para arriba y para abajo. ¿Cómo lo cuidaría? Ese documento de la herencia es nuestra amistad con Dios. Tenemos que cuidarlo. Pero ahí viene, termina con ese, con esa enseñanza que nos debe infundir mucha confianza, hasta los cabellos de tu cabeza están contados, yo cuidaré de él, si tú te acercas a mí y no te separas de mí. Entonces tenemos que pedir esa unión con Jesús, valorar esa escritura que tenemos debajo del brazo, que es esa promesa de vida eterna, de amistad con Dios. Y tenemos que tener esa confianza que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, nuestro Señor conoce todo. Conoce todo y como somos de él, cuida de todo. Nos falta a nosotros dejarnos cuidar por él y no olvidarnos esa escritura que nos herede a la vida eterna en cualquier lugar y no venderla por nada. Eso es lo que tenemos que pedir a Dios nuestro Señor en esta misa para todos y cada uno de nosotros. Seguimos la Eucaristía por nuestras intenciones y por las intenciones de quienes nos siguen por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima.